Yepa, este vídeo está esponsorizado por Hashkings, os dejo el link por allá arriba y si queréis más información sabéis que me podéis encontrar en el Discord de Academia Libertad. Un saludo y seguimos. ¡Yo, yo, yo! ¿Qué pasa gente? ¿Qué pasa Motherfucker? ¿Os acordáis de Farsight o que está ahí un poco parado, olvidado y tal? Pero bueno, el proyecto nunca dejó de tener mala pinta. O sea, nunca dejó de tener... Joder, tío, estoy muy cansado. Quiero decir que el proyecto tenía buena pinta entonces y la sigue teniendo ahora. Y ahora, oía por ahí gente, ya se puede jugar, ya se puede jugar. ¡Ostras, ostras, mierda, mierda! Vamos a mirar, vamos a mirar. Bueno, quiero subir vídeo el primero, pero no es tan así, pero aún así le hago una pequeña preview para que, bueno, el que me sigue hace poco y no sepa de este juego, esperemos que traiga algo guay el proyecto porque el roadmap que tiene este proyecto y las instrucciones que tiene son largas para leérselo. De hecho, no me las he leído enteras. Me he ido leyendo a veces, según qué cositas, luego lo de los ítems, los planos, las naves, diferentes naves. Todas me salieron de la misma rareza, la verdad. No creo que una medio buena, pero todas más o menos igual. Pero tiene muchísimo. Entonces, tiene tanto que a medida que vaya saliendo lo iré descubriendo sobre la marcha. Entonces, bueno, yo para que no lo sepa, yo en su día compré y tal, me gasté 600 pavos en una caja que justo en esa caja creo que me salió esta nave. Sí, que es la que la tengo con todo equipado, que es de minería, por así decirlo, que tiene mil paranoias puestas, que es la de recoger cosas. No sé si el minar el token luego será posible venderlo y tal. La verdad es que todavía no se saben muchas cosas. Tengo también un plano, que es el de esta. Tengo aquí utensilios varios, que esto lo conseguí con los referidos al principio del canal, o sea, al principio de las criptomonedas, mejor dicho. Y si os fijáis, todas son S, 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 que son las small, las pequeñas, creo que era la movida. Aquí un par de componentes y en su día me tocó un cofre de estos del airdrop. Increíble, pero cierto. Por fin conseguí uno. Hombre, estuve en el top ranking, o sea, estuve en el top, llegué al top 20 y estuve ahí posicionado un tiempo. Ahora ya se ha perdido todo porque una vez cobras el airdrop te ponen las recompensas a cero. Entonces, bueno, esa te la dan por conseguir, por ir desbloqueando las movidas de referidos, que lo podemos ver aquí. Me falta la última, que son 5 millones, que esto es muy bestia. Esto hay que hacer mucho, pero todo lo demás sí que lo he ido consiguiendo aquí con los referidos. Y ahora esto ya se me ha borrado. Bueno, con los referidos no, con los puntos que te dan aquí, mejor dicho. Con los puntos que te van dando aquí por cumplir las tareas, que lo podéis hacer vosotros si queréis. Tenéis tareas de YouTube, dejar un like en el vídeo de tal, ir haciendo cositas y vais ganando. Yo ya lo hice en su día y ya no tengo tiempo para seguir, pero os lo recomiendo. Y os he traído a este proyecto otra vez, ¿vale? Os lo he traído porque se viene algo medio interesante, que es un inicio del proyecto. No es que se pueda jugar en sí, pero podemos ver un poco cómo nos moveremos, ¿vale? Y es el Start Map. Vaya, así lo interpreto yo. He preguntado en varios Telegrams y no me contesta. No me contesta nadie en ninguno de los dos. Así que no voy a poner el link de ninguno de los dos Telegrams porque parece ser que no hay nadie. Bueno, en el de inglés sí, pero no me contestan. Entonces, pues nada. Pues chao. Entonces, aquí hay diferentes constelaciones. He intentado entrar en alguna. Quería un poco de información que me dijeran, no, tienes que hacer esto. Tienes que hacer esto otro. Pero, ¿qué va, tío? No me contestan. Y el vídeo lo quería hacer ya y me quiero ir a dormir un rato, la verdad. Esa sí que es la verdad de la buena. Entonces, vamos a entrar en este, que no he entrado. He probado en otros. A ver este, ¿qué es? Ah, no se puede. Cuatro planetas, tres gaits. Ocho planetas, tres... Bueno, vamos a probar uno cualquiera. Hombre, gráficamente se mueve guay, ¿eh? Y es de navegador. Que para mí está bien. Una vez que estamos aquí, pues podemos ir a... Un exploret. Vamos a ver qué nos dice. Ostras, loco. Está un exploret esto y no podemos hacer absolutamente nada. Esto es increíble. Esto es lo mejor que me ha pasado nunca. O sea, me pego la... ¡Uy, lo! Me deja ciego y todo, ¿eh? Veo un buen reflejo de luz. Vale, pues vamos a ir a la otra. Resources. Estará habilitado en la fase 4 y requerirá millones de créditos. Eso me parece interpretar. No sé si habrá que comprar las tierras o... Click to view sector. No me deja. Entonces vamos al otro. Tampoco me deja hacer nada aquí, pero bueno, podemos ir al otro. ¿O qué te pensabas? ¿Que no podríamos hacer nada? Pues mira, aquí podemos hacer lo mismo. Pero porque no está en marcha todavía esto. Digo yo, a ver lo que hay en el último de aquí. Está un exploret. Hombre, podemos hacer lo mismo que en el anterior. Vale, podemos volver hacia atrás. Y volver a las constelaciones. Me gustaría ir a esta. Pues dices, pues ¿por qué no? Pues venga, vamos. Y vamos. Y ya que no sabéis lo que nos vamos a encontrar aquí. ¿A que no os lo imagináis? Claro, porque todavía no está desarrollado el proyecto. Estaba por fases. ¿Veis? Aquí le damos. Y nos vuelve a decir lo mismo. Si os lo he dicho. Os lo he dicho. Insistís. Y vuelve a salir lo mismo. Es que... No, no, no. Así no vamos bien, ¿eh? Así no vamos bien. Venga, vamos a ver el siguiente. Vamos a ver el siguiente. Este mismo, por ejemplo. Pero ¿ves? Esto me da que son lands. Que se tendrán que comprar. O conquistar. O extraer recursos. Lo pone todo en la pedazo de guía. Pero me la leí hace tiempo. Pero no me lo imaginaba así, la verdad. Me lo imaginaba de otra manera. A ver yo. ¡Hola! Un exploret. ¿Qué os dije? Ahí lo llevas. Estamos en el punto donde queríamos. Aquí te dice que está dividido en sectores. Que se pueden adquirir por los players. Construir una base y extraer recursos. Y a saber lo que... Cómo funcionará esto. Pero bueno. Aquí vemos un poco cómo pintará. Un sector mapa es un cuadradito de esos. O sea que aquí es más grande. Joder, tío. Aquí es más grande. De lo que parece a simple vista. Entonces podemos ir... Joder. Coger recursos. Minar. Y aquí ya la cosa se complica. Se complica porque esto ya me recuerda a una central nuclear. Entonces... Y está todo linkado entre sí y... Va a ser potente el juego. O sea habrá que dedicarle tiempo por lo menos para enterarse de qué es lo que estamos haciendo. Supongo que si tiene una buena comunidad y tal pues irán saliendo movidas en castellano para... A ver, el inglés lo puedo entender para cositas básicas y tal. Pero como se empieza a complicar y tal pues me sería más cómodo en castellano. Pero si no pues bueno. Siempre tenemos la opción de hacer esto. Hostia no. Es que encima no me deja ni... No me deja ni seleccionar esto. O sea que... Bueno, algo saldrá. Algo saldrá. El juego va fuerte. Va a su ritmo porque... Porque va fuerte. Porque hay un montón de cosas. De hecho solo con ver esto, que es que no es el roadmap esto realmente. Esto son como las instrucciones. Entonces le das a cualquier sección y te puedes tirar horas leyendo. Yo no me quiero alargar más con el vídeo porque... Porque ya está. Lo que quería enseñar es esto. Y el que no lo sepa que se sabe que se puede registrar y empe... Hostia que susto. Ya veía cosas que no eran. El que se quiera se puede registrar y empezar a... Bueno, a meterse en el mundillo. A hacer las tareas estas. Y ir ganando cositas de referidos, básicamente. Yo es que ya lo tengo prácticamente todo. Ya no... Ya paso bastante. Entonces podréis ir desbloqueando estas cosas. Entre ellas... Hay una nave gratis. Dos naves gratis. Si luego ya lo demás son accesorios. Así que nada más, gente. Simplemente era recordaros que el proyecto sigue en marcha. Hacía tiempo que no oíamos nada. Pero el proyecto sigue vivo. Y sigue avanzando. Poquito a poquito. Un saludo y nos vemos en el próximo... Yo, yo, yo.